Santiago de Cuba acelera su pulso para sostener la contención de la COVID-19 en el territorio y con ello garantizar la seguridad de sus habitantes. El Consejo de Defensa puntualizó este miércoles la vigilancia de personas con síntomas respiratorios en centros de aislamiento, así como nuevas medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Se decidió eliminar las visitas de familiares a centros penitenciarios, en instituciones hospitalarias y en hogares de ancianos. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Lázaro Espósito Canto, y la vicepresidenta, Beatriz Johnson Urrutia, insistieron en que no puede entrar nadie al territorio sin ser informado, lo que se precisa de un control estricto a viajeros por parte del personal de salud y las autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria. Además, enfatizaron en los hogares maternos en los municipios de San Luis, Mella, Guamá, Palma Soriano y Segundo Frente, situación de vigilancia extrema en el programa Materno Infantil. En Santiago de Cuba, Bárbara de Az, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.